Presenta este espacio Siembra Neumática, la confianza de conocer nuestro campo. Seguirá afectando lluvias importantes para esta primera semana y la primera 15 de abril en la provincia de Corva, con acumulados entre 70, 92 y 120 milímetros, lo que afectará principalmente los valles serranos, las cuencas altas y medias, donde favorecerán dos a tres disques más con el llenado de esta época del año. Ya tuvimos dos disques, el San Roque y como así también el dique del Embalse del Río Tercero, donde está en otra ofiencia importante, el dique Lomo Lino Cruz del Eje y Pichanas. Se prevé que estas lluvias acrecentarán sustancialmente en todas las cuencas de los valles medios y altos de la provincia. La neutralidad está presente a partir de este mes de abril, con valores por encima de la media histórica. Frente a fríos, a medida que van ingresando, serán habituales para la época del año, pero todavía no se ven importantes descensos térmicos para los departamentos del sur y centro de la provincia. Se prevé, sí, ambiente húmedo y caldo, que persisterá por lo menos en esta primera quincena del mes de abril. Gracias. 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 Gracias.